Románico de Taúl Aquí hoy por fin nos niega ¡Jale! Tres días caminar a 1.600 de altitud Románico de Taúl Estamos en el Valle del Boi En Pequineo de la Herida Contemplando el Románico del Valle del Boi Estamos en Taúl Por fin conseguimos que la nieve se acercara a nosotros Una bella estampa del Románico De Taúl Valle del Boi Boi Iglesia Románica de Boi En el Valle del Boi Una bonita estampa de bolo Después de una estupenda comida Todo ayuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!